¿Quién es Rogelio Díaz Brown? Rogelio Díaz Brown es un joven de Ciudad Obregón, que nació en una familia preocupada por el desarrollo rural de KGM y la región del Valle del Yaqui. Responsable Rogelio, o mejor conocido como Roger, siempre ha respondido con responsabilidad desde muy joven, participando con muchachos para ayudar a los enfermos del Hospital General de Obregón, huérfanos del programa Soñar Despierro, renovando la esperanza de las personas necesitadas, demostrando que los jóvenes como Rogelio buscan resolver a las realidades que nos preocupan. Revolucionario Gracias a su trabajo, Rogelio se ha convertido en un revolucionario que resalta, sobre todo en el PRI, donde ha trabajado como Secretario de Deportes y dirigiendo el Frente Juvenil Revolucionario, Coordinando Pasos por la Seguridad, reanimó al sur del Estado, trabajando a favor de la prevención del delito, recobrando la confianza de la gente en la lucha por la tranquilidad de las familias. Ahí fue donde yo me di cuenta, echándole ganas, echándole ganas con un sentido social, con una labor social, que todas las actividades que yo hacía, si las hacía con un sentido social, valían más la pena. Rogelio te responde, tiene resultados que hablan por él, continuó su visión representando al delito local 16, con una actitud razonable y realista, gente de esfuerzos y resultados. Rogelio te responde, y se preocupa, atendiendo a más de 7 mil personas al año en sus audiencias. En su primer año en el Congreso, realizó 3 mil 630 obras de apoyo, además de la regularización de solares de toda la colonia Villa Guadalupe. Su iniciativa, Empresa Sonora Responsable, promueve en reconocimiento a la iniciativa privada para implementar medidas de modernización, infraestructura y ecología, políticas de rehusar, reducir y reciclar, para mejorar el medio ambiente en todo el Estado. En ese año, respondió a las necesidades de su distrito, con 14 mil 454 acciones. Logró la inversión de 200 mil pesos en deportes y 300 mil pesos en educación, además de la entrega de 5 mil cuadernos. Entre sus logros recientes más importantes, son la Ley de Ciencia y Tecnología y el apoyo al Plan Sonora Proyecto. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Rogelio te responde, y pone su trabajo, juventud y fuerza para representar el futuro. Aquí estoy, la quiero yo invertir, aquí están mis manos, aquí están mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Gracias.